Soy el Dr. John Wilson y estoy listo para esta increíble aventura junto a nuestra señorita Panamá. Trabajaremos para realzar la belleza única de cada participante, porque la verdadera confianza brilla desde adentro. Acompáñanos en esta travesía hacia la autenticidad y la elegancia digna de las panameñas. Let's start a riot tonight, a pack of lions tonight, in this world, he who stops won't get anything he wants. Play like the top 1% till nothing's left to be spent. Soy John Wilson, cirujano plástico oficial del señorita Panamá. Orgulloso de enaltecer y llevar a su máximo potencial a la belleza panameña.